Para muchos, este es un tema que ya había quedado en el pasado. La justicia ya había dado su veredicto y Julián Muñoz, 76 años, fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga por adjudicar a dedo al empresario José Miguel Villarroya Villar diferentes obras y servicios municipales. Tiempo más tarde, la sección primera de la Audiencia Provincial de Málaga declaró nula la pena en contra de la expareja sentimental de Isabel Pantoja. El Supremo, por su parte, es concreto y dejó en claro que los demás acusados se limitaron a responder a las órdenes de Muñoz. El expolítico intentó defenderse al asegurar que entre las muchas actividades que desempeñaba en su rol como alcalde terminaba por delegar en manos de Jesús Gil algunas tareas, por lo que desconocía la relación de contratación con Villarroya. Firmaba cuanto se le ponía a la firma, que él no tomaba decisiones, que el que mandaba era Jesús Gil, y que no sabía nada en relación con la contratación con Villarroya. El Tribunal Supremo fue contundente y dejó en claro que ratifica la condena al exalcalde de Marbella, pero deja en claro que no regresará a prisión tras alegar problemas de salud. En este punto, queda en claro que la decisión de la justicia ha sido concreta y Muñoz no tiene ningún otro artilugio que le permita salirse con la suya. Los magistrados dejaron en claro que la decisión fue tomada y que han tenido en cuenta que no es razonable que un funcionario con su experiencia, y, además, como alcalde en funciones y concejal de obras, actúe como un autómata firmador de documentos, sin medir las consecuencias de ello. Julián Muñoz tuvo la posibilidad de defenderse, pero las pruebas presentadas no fueron creíbles para el tribunal al que se enfrentó.